Competirán en primera posición señores, esto inicia y arranca en 3, 2, 1, calle 7 Inicia la jaula en péndulo, segunda competencia de equipos de la tarde de hoy Por los 200 puntos, Enrique es el que hace las funciones del pajarito Por acá Julio y Mark son los que tienen que hacer la jaula péndular para poder que su compañero tome el pañuelo Acá lo difícil son los barrotes de la jaula que no permiten con los giros poder sacar la mano en el lugar adecuado para poder tomar el pañuelo de manera efectiva Acá Enrique ya toma los dos pañuelos, ahora tiene que frenarlo sus compañeros para que pueda quitar el seguro de la puerta Bajar y dar la campanada para permitirle entonces al siguiente competidor avanzar Y la siguiente es la actual campeona de calle 7 Panamá, Denis, la bailarina que ya está entrando Ahora se va a encerrar en la jaula y empieza el trabajo de sus compañeros El movimiento pendular es el que hace que los competidores puedan tomar el pañuelo Pero los giros son el factor que complica la labor y obviamente también hay un moquetón en la puerta Que ellos tienen que poder maniobrar de manera efectiva y rápida para poder dar rápido las campanadas Difícil también la misión de Julio y de Mark porque ambos tienen que utilizar muchísimo poder de brazos No solamente para mover la jaula sino para frenarla también al momento que su compañero o compañera toman el pañuelo Ahora Denis da la segunda campanada, ya va un minuto y medio de competencia Y la oportunidad ahora es para uno de los nominados del día de hoy Franklin, recuerden al 9495 la palabra Franklin o Julio ya que son los dos nominados También pueden hacer su voto en telemetro.com Acá cuando la jaula comienza a girar es cuando se complica la situación Ya Terry tiene el primer pañuelo, hace falta uno más para poder ir a dar la campanada Lo tiene consigo y ahora sus compañeros tienen que hacer el freno Acá en la parte complicada, mucho desgaste Una competencia que me recuerda la primera temporada del C7 VIP A mí me tocó estar por allá haciendo esta prueba muy interesante y complicada a la vez El equipo rojo ahora tiene tres campanadas, ya van dos minutos con 18 segundos Y la oportunidad ahora es para Nati que va entrando rápidamente Me parece que tuvo un movimiento muy efectivo, él no perdió segundos valiosos Y atención competidores porque esta competencia se detendrá cuando lleguen a dar la sexta campanada Y luego obviamente el equipo amarillo tendrá que tratar de hacer las seis campanadas en un tiempo menor Nati efectiva en este momento, ahora tiene que cerrar la compuerta Me parece que la competidora que más rápido lo ha hecho hasta el momento Da la campanada y ahora la oportunidad es para Enrique nuevamente Recordemos, llevan cuatro y son seis Ahora Enrique buscando la penúltima campanada, la penúltima pasada del equipo Escarlata En esta segunda del día, acá sin problemas Toma los dos pañuelos Me parece que ha sido una pasada limpia, efectiva por parte de Enrique en esta ocasión Como un par de segundos ahí, desengancharse Pero ya va a dar la penúltima campanada Y sale Denise para tratar de dar la última La última que detiene el tiempo, la sexta El trabajo de Julio y Marc, muy importante en esta pasada Acá Denise se acerca Marc ya tiene el impulso para que su compañera tome el primer pañuelo Toma el segundo Me parece que ya han podido depurar la técnica a lo largo de la misma Y ahora Denise va a detener el tiempo Mucha atención porque esto se detendrá apenas de la campanada Tres minutos con 48 segundos aproximadamente Para la sexta campanada del equipo Escarlata Igual si producción nos permite corroborar Ver ese último segundo cuando dio la campanada Para estar totalmente claros de que ese haya sido el tiempo Que tendría entonces que superar el equipo amarillo en su oportunidad Exactamente, 3 con 48 Y el equipo amarillo tendrá que vencer esta marca Que logró el equipo Escarlata en esta competencia Vamos a conversar un poquito con ellos Mientras que los amarillos se preparan A ver Denise, vemos que te estás acá sobando ¿Qué era lo más complicado de esta prueba? Cuando giraba obviamente la jaula pues agrarle el pañuelo Y te golpeas porque tenías que saber en qué momento meter la mano Para poder agarrar el pañuelo y si me golpeé un poquito aquí el brazo Pero no pasa nada, son gajes del oficio Son gajes del oficio, bueno vamos a ver si es suficiente el tiempo Porque ya está preparado el equipo amarillo Para realizar la jaula en péndulo El equipo de seguridad y jueces en posiciones Ellos también Uy, Mónica está vestida de azul Imágenes fuertes que vimos ahí en pantalla Y esto inicia en 3, 2, 1 ¡Cache 7! Lo que no se puede negar es que se ve bonita de pitufa Mónica Lee Pero bueno, ya veremos si tiene la opción de regresar de la banca Cuando venga la competencia Lo cierto es que el equipo amarillo se prepara entonces Para así competir Adrián está haciendo la prueba después del golpe Vemos que Rey falla al momento de ir a tomar el pañuelo Recordemos que el equipo amarillo tiene que tratar De hacer las cosas de manera correcta En el tiempo que tienen para así poder llevarse la competencia Ahí está Eduardo haciendo detener la jaula Entonces ese movimiento pendular Que hace muy complicado y difícil la situación para los competidores Vemos que ya Rey va a bajar rápidamente Toca la campana y en este momento la que entra a competencia Es Ana Paula que está de vuelta Entonces después de recibir el alta médica Aquí la observamos Entonces está reemplazando a Giovanni en este momento Así que vamos a ver cómo le va ¡Epa! Oye, vaya movimiento de Pence Impresionante, casi lo tenía por allá El primer pañuelo realmente lo logró tener de una manera increíble Casi, casi no logra tomar el pañuelo Pero así lo hizo Pence rápidamente Que tiene la oportunidad de cerrar entonces la aula Para así tocar la campana y darle la salida al siguiente competidor Esta es la Nutria de Agua Dulce El señor Alejo listo y preparado Vamos a ver qué pasará Adriana, al ar, rápidamente Vamos a ver qué sucederá en este momento Vemos que Alejo tiene dificultades con tomar el pañuelo Ya lo vemos cerca pero no lo tiene Mientras tanto trata de pescarlo Tiene complicaciones Alejo No se puede concentrar en uno solo Vemos que tiene el amarillo Va a buscar el rojo Velocidad total Se le está acabando el tiempo al equipo Amarillo ya lo tiene entonces Tiene que detenerlo para así Hacerlo pasar a la campana Tiene que soltar el mosquetón Alejo rápidamente Adrián prestando atención De todo lo que pasa en la competencia Alejo entonces toca la campana Sale en este momento Michelle también a competir en este instante La que fue miembro en su momento También del equipo Escarlata Ahora compitiendo por el equipo amarillo Activándose la banca Y vemos que Michelle rápidamente tiene uno Y tiene dos Y la más rápida en este momento Ha sido Michelle por parte del equipo amarillo Que va a lograr la cuarta campanada Aquí viene la competidora Esto va a estar muy pero muy parejo en este momento Porque van a tocar lo que sería esta cuarta Rey tendría que meterle velocidad Para tratar de ganar la prueba Me parece que el equipo amarillo todavía tiene tiempo Vamos a ver entonces Que sucederá Porque ahí está Rey Tiene que moverse rápidamente para buscar el pañuelo Lo vemos entonces moviéndose a toda velocidad Tiene el amarillo Va por el rojo Cuando se cumple el último minuto de la competencia Señores vamos a ver si Rey tiene la oportunidad Entonces de hacer el trabajo No tiene ninguno de los dos Teniendo problemas Rey los ha peñicado a ambos Sin embargo no los ha podido tener Ya tiene el amarillo No tiene el rojo Se sigue moviendo en este momento Se le mueve mucho la caula Rey tiene el pañuelo Se le queda por allá ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Oigan complicaciones Para el competidor amarillo Que parece que tenía el tiempo suficiente Pero ahora se complica Lo tiene entonces Quedan 30 segundos Vamos a ver si lo logra hacer Rey O el siguiente competidor Esto va a estar muy cerrado Se le quedó el pañuelo ¿Qué pasó? Oigan lo cerró Bueno Quedan 20 segundos Tiene que meterle velocidad Ver si quiere llevarse la competencia Me parece que se atoja Muy complicado Y difícil Señoras y señores Sigue la competencia en este momento Rápidamente Para el equipo amarillo 5 4 3 2 1 Tiempo Y el equipo ganador De nueva cuenta Es El equipo escarlata Así es Ramiro Oye Se complicaba El equipo amarillo Vamos a conversar un poco con ellos A ver ¿Qué fue lo que ocurrió? El equipo rojo Se lleva los 200 puntos De esta prueba Rey Cuéntanos Problemas en el circuito ¿Qué era lo que ocurría exactamente? Estos jóvenes tenían un trompo Eran un trompo Jalando en la jaula Cada vez que iba Daba vuelta No saben jalar Estaban jalando mal Vamos a hablar por acá Con alguno de los trompos A ver Adrián Vemos que estás nuevamente en competencia Luego de que el equipo médico Te atendiera